...de visión y puente de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No soy nuestro pan de cada día y perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos quedan en tentación, maquina no, Señor, de todo mal, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el pato de tu vientre. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De la madre Teresa de Calcuta, en la Basílica de la Almudena de Madrid. Gracias por su atención.